alguien interrumpió por un tiempo espacio y tiempo implantaron algo allí ahora porque Dios o la mente del hombre no participa en la revelación de Dios y no puede participar porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos yo no sé si me entendió pero por si me entendió la razón por la cual como iglesia como cristianos necesitamos la revelación de Dios es para poder entender sus planes tú no vas a poder entender los planes de Dios si no entiendes revelación es por eso que a veces escuchamos cosas de Dios y dicen ay yo no entiendo no lo vas a poder entender porque no entiendes revelación porque tú estás tratando de participar en la revelación con tu mente y no puedes la revelación no acepta tus pensamientos es por eso que Dios tiene que interrumpir mis pensamientos implantar la revelación para que entonces podamos entenderlo si no hay una interrupción de pensamiento o de línea de pensamiento no va a haber revelación es por eso que algunos de ustedes han dejado tirados sus ministerios y sus talentos porque no entienden revelación y cuando tú no entiendes revelación a ti no te importa lo que Dios te ha dado para ti es cualquier cosa un plato de lentejas lo puedes botar y puedes cambiarlo por un plato de lentejas porque no entiendes revelación ustedes si están entendiendo o mejor predico otra cosa ¿cuántos quieren que siga predicando esto? santo es el nombre del Señor te lo voy a repetir revelación quiere decir o lo que le dije quiere decir que cuando Dios a ti o a mí nos quiere dar una revelación lo que Él hace es interrumpir interrumpir se desconecta la línea de nuestros pensamientos Dios la suspende la suspende por un periodo de tiempo ahora toda participación humana de nuestra mente de nosotros de la persona tuya mía santo es el Señor se suspende y que hace Dios Dios hace un bache Dios hace un bache aquí espacio y tiempo Dios establece una dimensión de espacio y tiempo la revelación no cabe en tu mente Dios tiene que Dios tiene que abrir una línea en tu mente no puede en tus pensamientos porque tus pensamientos no alcanzan a entender lo que Dios quiere hacer entonces Dios interrumpe tus pensamientos abre un espacio tiempo y espacio y establece entonces la revelación bendito sea el nombre del Señor Dios interrumpe la línea de pensamientos nuestra tuya entonces ahí implanta la revelación por eso una revelación es la interrupción del pensamiento humano y la implantación del pensamiento de Dios bendito sea el nombre del Señor Apocalipsis capítulo 1 mira lo que pasa mira lo que le pasa a este hombre cuando Dios hace eso en su vida es por eso que si tú no quieres sujetar tu mente a la mente de Cristo no puedes entender lo que Dios quiere hacer hay gente que el Señor le ha dicho dame eso que tienes en el bolsillo no, no porque tu mente no lo acepta no, no 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 no